saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el gran premio de australia bueno como ustedes saben los organizadores del gran premio australia han confirmado que la nueva fecha la nueva fecha de su gran premio que normalmente siempre ha sido la siempre siempre ha sido la carrera inaugural de cada temporada será esta vez para el 20 de marzo les reitero el 20 de marzo será es el nuevo en la nueva fecha ahora de la realización del gran premio de australia del próximo año 2016 así que bueno espero que bueno me alegro mucho que los organizadores de la de esta carrera ya han movido el gran premio australia d de abril a marzo así que muchas felicitaciones por adelantarla al 20 de marzo y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camis